¿Qué es la posibilidad de ir a la universidad? No hay que correr por toda la casa. Si uno quiere lograr algo, tiene que esforzarse, pero después uno sabe que uno va a recoger los frutos. Lo que le queda a ella es estudiar y graduarse con todo el esmero y con todo el amor. Ellos siempre me apoyaron desde el primer día, que supieron lo de la beca. Entonces ellos se sienten muy orgullosos de mí y yo les quiero decir que yo voy a sacar la cara por ellos. Ser pilo paga. Todos por un nuevo país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!